Mami Mami Oh Viejo tu peluchito va, pero va ¡Rebelda! ¡Jobrita! Con mucho cariño ¡Jobrita! Ahí en Nueva York ¡Díselo, Penny! ¡Jobrita! ¡Jobrita! ¡Rebelda! ¡Jobrita! ¡Jobrita! Mami, llegó tu peluchito El guantito que te agarra y te da tu cariñito Mami, llegó tu peluchito ¡Ay, qué rico! Mami, llegó tu peluchito El guantito que te agarra y te da tu cariñito Mami, llegó tu peluchito ¡Ay! Llegó tu peluchito mami, el que te calienta, el que cuando te da frío, yo soy el que te da Llegó tu peluchito mami, el que te calienta, el que cuando te da frío, yo soy el que te da Llegó tu peluchito mami, llegó tu peluchito, el gotito que te agarra y te da tu cariñito Mami, llegó tu peluchito, ay batuti, ay que rico Mami, llegó tu peluchito, el gotito que te agarra y te da tu cariñito Mami, llegó tu peluchito Llegó tu peluche, mami, el de las brazos de su cosito de peluche Te calienta tu lugar de remelada de guayaba Con caza sub, cabrón, se chula, no te haga tu lugar de Yo tengo lo tuyo, tu cerebro mío 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 Llegó tu peluchito, el codito que te agarra y te da tu cariñito, mami Llegó tu peluchito, anda tutti, ay que rico Pepi, llegó tu peluchito, el solito que te agarra y te da tu cariñito, mami Llegó tu peluchito, ay que rico Llegó tu peluchito mami, te están facturando La mujer de la nación Pero beco, dile ensalada que hay swing Alemán vos El mando del peluchito, brother Con mucho cariño para Conquero RD Ae, ae, ae Así, así, así Enamoramos ¡Premesa! ¡Oje, Luis! ¡Oje tu peluchito, brother!